Número 8 de la Bordo Jueva Tiene el tiro libre directamente al arco En este repechaje La Bordo Jueva quiere subir a la B Quiere quitar este lugar a Unión Hermanos Por ahora lo está consiguiendo remate En un remate directo contra la Igualdad en el marcador El disparo Rastrero La termina despejando el Bello Iglesias La tiene ahora en ataque el número 14 ¡Pablo! ¡Pabrino! ¡Pabrino para Arce! ¡Ah! ¡Pero a morir en que va mal! ¡Pulquillo! ¡Uh! ¡Pulpó! ¡Pulco! ¡Buen L gustos! ¡A lernen! ¡B Quem! ¡Pulaco! ¡B Roll! ¡Piii! La pelota que termina... ¡BOOL! 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 ¡No me pucs! ¡No hacemos el pelotón! ¡No hacemos el pelotón! ¡BOOL! 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 ¡No me pucs! ¡BOOL! 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 Traba y gana el Exxup. Sigue el 8. No fue para Arce. Arce para el Exxup. ¡BOOL! 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 Estaremos, obviamente, compartiéndolo en la transmisión, como Nicolás y Matilieri. Baja unión, ¿no? ¡BOOL! 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 ¡BOOL!